Héctor Rossi, Naimar Torelli, La Noche Night. Señoras y señores, a partir de este momento comienza el horario de protección al menor. ¿Por qué? Porque llega ella, la más grande del mundo mundial y sus alrededores, más vieja que la injusticia y la escarapela juntas. ¡Sí! ¡Fuerte el aplauso para Elvira! Gracias, llegamos a febrero, ¿eh? Llegamos a febrero, ¿eh? Pensábamos que no llegábamos. ¿Cómo nos costó este mes, chispa? Nos costó de verdad. Ay, Dios mío, pensé que no llegaba, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Estuvo mal usted? Estuve mal con esta calor que hace, la calor a mí me mata. Con este calor. La calor me mata. El calor, el calor. Como el microondas. No soy partir... El sartén. No me gusta hablar así. Pero eso es hablar correctamente. Yo no hablo correctamente. La calor, la calor, la calor, la calor. Bueno, no importa, la calor, Elvi. Vos sabés que... Se lo perdonamos. Yo no creo en el aire acondicionado. Usted no cree en muchas cosas. No creo para nada, no creo para nada en el aire acondicionado. ¿Pero por qué no cree? No creo, querida, no creo. Pero no es creer, Elvira. Es prenderlo. No creo, no hace nada el aire acondicionado, gasta electricidad y no hace nada. Yo tengo un ventilador. Tengo el ventilador de techo. Yo también, ¿eh? Soy de las de ustedes. Tengo el ventilador de techo, querida. Yo soy de las de ustedes, ¿no? Yo odio el aire acondicionado. Tengo el turbo, querida. Tengo el turbo, pero estos calores... ¿Pero el turbo, el cuadradito de plástico? Tengo el cuadrado de plástico. Ay, qué lindo, recuerda. ¿De qué color es beige? Beige y está un poquito derretido. ¿A dónde? Porque se recalienta, se recalienta de estar enchufado toda la noche y se le está derritiendo una parte. Eso es un peligro igual. ¿Sabes qué pasa? ¿Hace ruido a paleta? Así como cuando... Mira. ¿Gira? Hace este... Saca la música, pibe. No, pibe no. ¿Cómo pibe? No, pibe, señora. No le diga pibe. Puede ser mi nieto, este pibe, mirá. Puede ser mi nieto. Está bien, pero no queda lindo, Elvira. La gente no lo mira, no lo ve igual la gente. Usted como Cacho Castaña. Bueno, no me importa. Que dice algo, pasé desde el canchero y queda como el culo por la edad. ¿Cómo andas, Cachito? No sé, no sé. Bueno, vos sabés que ya cuando llegues a mi edad... Cuando llegues a mi edad... Sí. Se pone triste. Ay, Dios y la Virgen Santa, Dios mío. Eso lo digo yo, me gusta. ¿Por qué Dios y la Virgen? ¿Por qué? ¿Qué castigo que tengo yo, querida? ¿Por qué? Cuando llegues a mi edad... Ajá. Yo no tuve hijos. ¿Sabés que no tuve hijos? Muy egocéntrica, muy egoísta. Pero no porque no pude, porque no quise. No, no, no lo dudamos. No quise criar vagos. ¿Qué tiene que ver eso? No quise traer vagos a este mundo. ¿Dos hermanos? Bueno, va para ese lado, pero el otro no. No quise criar, no quise traer vagancia a este país. Yo soy argentina y nacionalista. ¿Sabías, no? No, no se nota. Bueno, yo soy nacional y popular, querida. No, es de popular, usted no tiene nada. Es una señora que anda con dólares adentro de su billetera. Bueno, porque el peso no vale nada, nena. Eso es cierto, pero... El peso no vale nada en este país. Ya lo sé, acá y en ningún lado, pero... ¿Ustedes salieron al mundo alguna vez? ¿Fuiste a Norteamérica, querida? Una sola vez, cinco días. Bueno, qué país Norteamérica, eh. Sí. Comparado con nosotros, que somos un desastre. Bueno, en algunas cosas sí, en otras no tanto, Elvira. Defiéndalo, no es nacional. Claro, un poquito, o sea, es cierto todo lo que dice. No está la patriota. Sí, no es patriota. Bueno, ¿aquí hay que poner una bomba? No. ¿Qué vas a decir, señora? No, no, no. ¿Qué vas a decir, señora? No, no. Bueno, en algunos lugares... Pero... No, Elvira, no. No está bueno. Dejámelo a mí, dejámelo a mí. ¿Qué es eso? Es un milico, es un asco escucharla hablar. No me gusta cuando se pone así, pierde toda la ternura que tiene usted y la experiencia de usted. Bueno, volvamos a la ternura. Poneme la musiquita que me pusiste, pibe. Poneme la musiquita. Ah, ¿la triste? Sí. Ay, Dios, 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 Dios. Estaban en San Dios Santa María. Dios Santa María Santísima. Sí. Dios Santa María. Dios mío, la Virgen. Y la Virgen y San Espedito. ¿Qué pasa? Vos sabés que yo soy muy creyente, nena. Sí. Y aparte tienes como cuatro cruces colgadas. Mira, 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 esta me la traje. Esa es la Virgen niña. Esta me la trajeron de Rumania, mira. A ver. Mirá, mirá lo que es. Ay, mirá lo que es. Es de verdad. Esto es rubí, querida. Suena raro, suena plástico. La recalaron, Elvira. Esto es rubí, esta es piedra preciosa, querida. ¿En serio? La voy a esconder porque acá no confío en ustedes. ¿A dónde la, se la trajeron de dónde? De Rumania. Hay una película de terror que le traen un rosario. No haga ruido. No haga ruido, señora. No haga ruido. Esta me la trajeron de Rumania. La puede sacar de ahí, Elvira. Está molestado. Se escucha todo, señora. Elvira. Bueno, la dejo acá, la dejo acá. Gracias. Pero no confío en ustedes, ¿eh? Bueno, está bien. Hay cámaras acá por las dudas. Pero si es una bosta eso que le trajeron. Es una bosta. Gigante, además. Hay una película de terror que le traen un regalo así a la chica. No me acuerdo el nombre, pues. Le traen y como que la posee o posee. Mirá, ahora que me lo decís, Chispita, no sé, no sé, porque te digo, ahora me la saco, pero las veces que me voy a dormir y me la pongo en casa, veo cosas raras, ¿eh? ¿Ah, sí? Veo cosas raras. Yo sé muy de creer esas cosas, ¿eh? Mirá, me puse, ahora que me lo decís, el otro día decidí, sí, sí, sí. El otro día que hacía 30 grados, ¿viste el día ese de la noche que hizo tanto calor? Sí, tremendo. Bueno, se me quemó el turbo ese día. No sabes el calor. El turbo puede ser que se queme por lo viejo, porque es de plástico. Mirá, quiero reventar. Se me quemó el turbo. Sí. Había traído un loro. Sí. Lo compré ese día, fui al tigre y me compré un loro en el tigre. Qué raro. Un loro en el tigre de donde están los pajaritos, donde venden lo de la jaulita. ¿Para qué se compró un loro? A mí no me gusta que tenga... Para que me haga compañía, ¿sabes, querida, lo que es estar a mi edad sola? ¿Sabes lo que...? No, bueno, escuchá lo que pasó. Ah, bueno, bueno. Lo compro, lo llevo a casa. No, pone la música de terror. Pone la música de terror. ¿Por qué está dirigiendo todo el tiempo eso? Me pongo la cruz esta que me trajeron de Rumania. Sí. Inmediatamente. Me pongo la cruz, me voy a dormir. Dejo al lorito. Me dijeron... Me dijeron... ¿Qué? ¡Hable, hable! Por favor, hable. Me dijeron que lo podías dejar suelto. ¿Al loro? Me tira, porque... ¿Podés tener un loro suelto? Perdón, eh, que me metas. Sí, sí, sí. ¿Podés tener un loro suelto en tu casa? Sí, claro que podés. ¿Cómo se nota que no conocen ustedes, eh? No, sí conocemos. ¿Por qué dice enseguida...? Bueno, ¿qué pasó, Elvira? El loro este... ¿El loro ese hablaba antes de comprarlo? Cuando lo compró hablaba. ¡Rápido! El loro sabía... Ahí está el loro. No, eso bueno, eso es un... Está bien, señor. Está bien. Cuente lo que pueda y si no... Claro, cuente. El loro sabía abrir la puerta. ¿Qué? El loro sabía la tabla del 9. ¿En serio, Elvira? ¡Qué mentirosa que es! ¿En serio? ¿En serio lo sabía? El loro tenía aportación de arma. ¿Qué? Me está diciendo cualquier cosa. Lo traje por defensa personal. Bueno, lo compró en Tigre. Me dijeron... Cejito Maza, ¿eh? Un besito. ¿Tenía cámaras el loro? El loro tenía una cámara que la habían puesto... ¿Un tipo chip? ...al lado del pico. No. Una camarita... La habían puesto... Y que la estaban espiando a usted para ver si tenía dólares. Sí. Me metieron un loro... Vos sabés que... Igual duró poquito. Sí. Igual duró poco. ¿Pero qué tiene que ver a toda esta piedra la cruz? ¿Me pongo la cruz de Rumania? Ajá. Perdón, ¿eh? Bájate. Bueno, ya está. Si no, no hace propósito. ¿Qué pesada que es? Dale, Elvira. Te queremos, pero no hagas eso. ¿Vos sabés que me pongo la cruz de Rumania? Sí. Se me quema el turbo y el loro le dio un paro cardíaco. ¿En serio? Al loro. Y llegó a hablar, ¿eh? ¿Qué dijo? Llamá al salme, vieja. ¿No? Salme, chifén acá. Salme, chifén. Sí, sí. ¿En serio? No sé si no tenés razón que esto está engualichado. Pero en este caso la salvó. Puede ser. Se le quemó el turbo, ahora se va a tener que comprar un aire y el loro era un espía de masa. Tenés razón. Vamos a ver qué pasa acá con esto, ¿eh? A ver si se muere alguno de ustedes. No, espero que no. Manténgalo lejos, lo pido por el amor de Cristo. Bueno, no tengo nada más para decir, chifén. Bueno, váyase, entonces. Me voy. Un placer verla. Gracias, igualmente. ¿Pueden no hacer ruido cuando se va? ¿Vos sabés que me lo traje de ruido? Ya está, váyase, señora, váyase. Dale, dale, empecé el programa, maroco, empecé el programa. Son las 10. Son las 10.